Descubriendo nuestras joyas Hola amigos, que gusto estar con ustedes. Los conocimientos que se adquieren a través del libro son un tesoro invalorable. Por ello, hoy conoceremos las principales partes del libro antiguo que han sido elaboradas de forma manual y que revelan las sorprendentes técnicas de impresión de aquella época, las cuales despiertan gran admiración por su elaborado proceso y que por su contenido histórico las convierten en verdaderas joyas bibliográficas. A continuación, explicaré las partes externas del libro, tomando como referencia los que conservamos en la Biblioteca Nacional del Perú. En primer lugar, las tapas del libro reciben el nombre de cubierta y pueden ser encuadernadas de forma sencilla o artística. Las cubiertas artísticas, en su mayoría, han sido realizadas de forma artesanal. Este tipo de encuadernación no es muy utilizado hoy y consiste en decorar las cubiertas mediante impresiones de relieve con distintos estilos de dibujo que se combinan entre sí. Esta encuadernación tiene una presentación de belleza insuperable, como aún se puede apreciar en los libros antiguos. Luego, nos encontramos con el lomo, que es la parte que sostiene a todas las hojas del libro. Los elementos decorativos del lomo se llaman costillas y las casillas son espacios entre las dos costillas. Además, parte resaltante del lomo es el tejuelo, en el cual aparecen el título y el nombre del autor, generalmente hecho de fragmento de piel o papel. Y finalmente, tenemos la cofia, que es la prolongación del cuero del lomo en la parte superior e inferior del libro. Ahora veamos las partes internas más importantes. Apreciamos aquí la portada, elemento fundamental para los coleccionistas y bibliófilos, pues su buena conservación define el valor del libro y puede ser de tipo arquitectónico, heráldico o textual. El frontispicio es la página anterior a la portada, que suele contener algún grabado, dibujo o retrato, representando una escena de cierta relevancia asociada a la publicación. Por último, el colofón, que va generalmente en la última página impar, en la cual se imprime el lugar de impresión, la fecha y el nombre de la imprenta. También incluye el escudo del impresor. Ahora ya conoces un poco más sobre los libros antiguos. Recuerden visitarnos en www.bdigital.bnp.gov.pe Hasta la próxima.